¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y de hoy estaremos conociendo esta bocina por parte de Sony, el modelo XP500. Que sabemos de antemano que Sony tiene propuestas muy interesantes, muy completas si de audio se trata y en este caso no fue la excepción. De hecho es la primera bocina que tenemos en el canal y nos emociona traer este tipo de productos. Así que bueno, comencemos con esta experiencia de uso. Y bien, vamos a comenzar por hablar del diseño. En este caso tenemos una línea bastante bonita, es especialmente grande y cuenta con unos acabados en plástico y en aluminio. Tenemos unas dimensiones de 275 x 572 x 295 milímetros y un peso de 11.2 kilogramos. Como pueden ver realmente tendremos unas grandes dimensiones, no es realmente compacta, fácil de transportar. Sí debes de saber que las tendrás que llevar en algún coche para tu fiesta y que no tendremos algunas rueditas como otras bocinas del mercado y que únicamente contaremos con estas agarraderas en la parte de arriba para facilitar su uso. Cuenta con una protección a salpicaduras IPX4, por lo que si te la llevas a una pool party, estás en una alberca o en la ducha, no va a haber ningún problema. En la parte de arriba vamos a tener acceso a diferentes botones. Tenemos un botón para encender y apagarla, tenemos otro botón para vincular el Bluetooth, tendremos una para pausar o reproducir la música, subir el volumen y tenemos el megabass. En la parte de atrás tendremos acceso a otras conexiones. Tenemos dos puertos USB tipo A que servirán perfectamente para conectar una USB o bien cargar tu teléfono porque llega a pasar, estamos en la fiesta, se nos olvida cargar el teléfono, estamos subiendo historias y bueno, podemos cargarlo a través de esta bocina. Tenemos dos entradas para conectar un micrófono o una guitarra y también una salida de 3.5 para conectar un auxiliar. Bueno, realmente tendremos todas las conexiones necesarias para conectar cualquier dispositivo. En la parte de arriba de sus conexiones tendremos otros tres botones. El primero es para Party Connect que aquí es una función bien interesante que se conecta a través de su aplicación que te permitirá vincular hasta 100 bocinas. Imagínense el potencial que tiene esta conexión con múltiples altavoces que te permite conectar 100 bocinas con Party Connect. Y también tenemos un segundo botón para el cuidado de la batería o ahorro de energía que también lo tiene de una manera inteligente y bien pueda darte más horas de reproducción. Tercer botón para configurar las luces que vienen alrededor de la bocina. Hablemos ahora de la calidad de sonido. En este caso tenemos una combinación muy interesante. Tenemos un tweeter frontal y unos woofers que se combinan y nos entregan un sonido potente y profundo. Y dándole prioridad a los bajos realmente si van a estar sonando los vidrios y las ventanas de tu casa. Es algo importante entender que una calidad de sonido va más allá de la potencia que te entrega. Son diferentes componentes que al final te entrega pues una bocina de este tipo. Además de que en la aplicación puedes tener un ecualizador para darle prioridad a otros términos como a los bajos, medios y también altos. Es bien interesante lo que puedes lograr con diferentes tipos de canciones. Pero realmente el sonido yo les puedo decir que es de calidad, es fuerte, claro y profundo. Creo que esa es la mejor descripción para la calidad de sonido que te va a entregar. Y todas estas características se complementan al final con su batería. Ya que no forzosamente lo tienes que estar conectando a la corriente todo el tiempo. Sino que trae una batería interna que te ofrece hasta 20 horas de reproducción y que con tan solo 10 minutos de carga te puede ofrecer hasta 80 minutos. Una locura y bastante bien para llevártela a cualquier lado, a cualquier escenario. Ya que como lo comento va dándole prioridad a que la puedas ocupar tanto adentro de tu casa, afuera y llevártela a cualquier lado. Pero bueno, debes de saber que sí va a ocupar un buen espacio de tu coche y bueno, debes considerar estos puntos. Y bueno, vamos a hacer una prueba de sonido para que más o menos se puedan dar una idea de qué tan potente es esta bocina. Vamos a ir subiendo poco a poco el sonido para que se den una idea más o menos. ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Wow! ¡Es verdad que es bastante fuerte y es claro! ¡Wow! ¡No me siento! ¡Wow! ¡Muy recomendable! ¡Bye! Y bien, finalmente hablemos del precio. Que es de nada más y nada menos que de $7,499 pesos mexicanos. Realmente es un precio justo por lo que te vas a estar llevando. No es barato, pero tampoco es caro. Creo que está en un punto medio. Y realmente la bocina me gustó en general. Creo que tiene un sonido fuerte, claro, potente. Y de verdad quedé muy contento con la experiencia auditiva que te entrega. Además de que estas luces, la conexión de Party Connect, también la posibilidad de tener una aplicación muy completa. Así que todo le sume puntos si realmente tengas una propuesta muy sólida si de audio se trata. Así que bueno, considérala. Creo que es la mejor elección para temas de fiestas, full parties. De verdad, también la batería me sorprendió muchísimo. Estas luces que tiene y la potencia que te entrega, de verdad va a ser muy buena. Así que bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. ¿La comprarías o no? Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.